¡Ecuador! KC, Breaking Breaking Texas de La Vega, brother, en la guitarra. ¿Cómo estamos allá? Mi amor, ¿me escuchas? Vamos a ver. ¡Hermano! Por eso te pido, vida mía, sanes mis heridas y me sepas comprender. Que amar es un huracán interno dentro de un parqueadero que olvidaste ver. ¡Vamos ahí! ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste, vuelve por favor. Pero si algún día, con las vueltas de la vida. Y para seguir, pero voy, ya no me extraña sin poder. Yo te pido, me digas dónde te encuentras. Llegaré con mis maletas. Gracias por mi me extraño, ¡oh, oh, oh! ¡Va para arriba la gente! Esa es para poquita, ¿dónde está? Vamos 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 Es tiempo que ya tengo y me dejo para ver con miedo que me falta la madurez Me lo entendí, ya nunca fui tu dueño, mas si de sentimiento me fue pudente ver Now I know that everything I said was everything I meant, but it was different Cause I didn't own you, but I won't Ya, ya, ya Eso te pido, vida mía, sabes mis heridas y me aceptan confeder Tu reflexión Cuál es tu huracán de la izquierda dentro de un parqueadero que olvidas de ver ¿Cuál es la reflexión? Que te pido, amor, cargas de tu corazón Este adulto ya me hiciste fiesta como sentiste y fue el debo a tu favor Jason de la V, un aplauso ¡Vámonos! A ti te quiero ver ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor? ¿Qué hagas en tu corazón? Ya, ya, ya Si es lo que ya me hiciste, piensa cómo sentiste Y no me dejo a tu amor ¡Vámonos! Now I know that everything has been, with everything I've been But we didn't break it, I didn't know you, but we won't be so ¡Ya, ya, ya, ya! Viva con las vueltas de la vida If I see again, you better believe that I know that's wrong and it's good for Yo te pido, me digas dónde te encuentras Te gané con mis balenas Ready for the next episode ¡Vámonos! ¿Cuál es la reflexión? Que te pido, amor, que hagas en tu corazón Yace, yace, yace Si es lo que ya me hiciste, piensa cómo sentiste Y no me dejo a tu amor Corazón, amor, amor, amor Y no me dejo a tu amor Y no me dejo a tu amor Yace, yace, yace Es la reflexión Que te pido, amor, que hagas en tu corazón Yace, yace, yace Ya, ya me hiciste, piensa cómo sentiste Y no te pido, amor, amor Corazón, amor, amor, amor ¡Gracias, Tito! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!